El gobierno busca electrificar el 95% de la población del Quiché, uno de los departamentos con menos recurso de energía eléctrica. Esto lo harán por medio de la creación de tres subestaciones interconectadas. La primera fue inaugurada hoy en San Miguel, Uspantán. Los trabajos de la subestación Buenavista en Uspantán, Quiché, fueron inaugurados hoy por el presidente de la república y tendrán un costo de 20 millones de quetzales por medio de un préstamo del Banco Mundial al programa de electrificación rural que incluirá en este departamento la subestación San Julián y la de Estacapulas para cerrar un anillo de distribución energético para un total de 128 millones de quetzales. Todo está en 69 kilovoltios, ¿verdad? O sea, la capacidad de la línea de distribución todo es 69 kilovoltios y estamos hablando de 10.000 usuarios. Nosotros tenemos aproximadamente unos 10 años de estar sufriendo con una merma constante en la potencia de tal manera que de las 6 de la tarde para las 9, 10 de la noche nosotros tenemos muchos problemas con aparatos eléctricos, alumbrado público. Las comunidades beneficiadas serán Uspantán, Chicamán, Coatzal, Cunel, San Andrés y Canillá municipios en los que el 60% no tienen energía. Por ejemplo, en Uspantán eran 38.000 de 65.000 habitantes y ahora esperan elevar ese número a un 95% que cuenten con luz. Al tener un anillo en 69 kilovoltios y cuatro subestaciones conectadas a ese anillo la, 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 digamos la solidez de la red, la estabilidad de la red va a ser muchísimo mayor. Es prioridad del gobierno del presidente Pérez Molina llevar energía a la mayor parte de los guatemaltecos. Tenemos un índice de electrificación del 82%. Actualmente se realiza el estudio del impacto ambiental y hace falta los permisos para 140 kilómetros para colocar las líneas de transmisión. Desde Uspantán, Quiché, por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Marvin Pérez.